A los que no conocen el canal Los que no están suscritos Los que ven los vídeos pero solo 15 segundos Los que ven los vídeos casi completos Los que ven la intro, el vídeo y la despedida del vídeo Los que están suscritos, ven todo el vídeo Los que ven todo el vídeo, están suscritos, dejan like Los que están suscritos, dejan like Comentan si realmente les gusta lo que hago Los que apoyan casi en todo Los que simplemente son felices xd Los que observan pero no dicen nada Las pocas mujeres que siguen el canal pero igual no dicen nada porque Luego, luego la cinta, me dice Los que están suscritos desde el comienzo del canal Comparten, comentan, dejan su like Están en los directos, sin importar que no se ve bien Siguen las publicaciones de la comunidad, botan, etc Me siguen en Twisteria, además ven todo el contenido Estos son los verdaderos Rangers veteranos del Yermu Y el resto será próximamente Hasta que se me ocurra algo, jiji, muchas gracias por ver Perdón Me voy a espantar Los que se me ocurra algo, jiji, muchas gracias por ver No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.